de Estados Unidos que están en Irak. A partir de acá, donde se empiezan a mover las fichas, ¿no? El Grupo Armado Resistencia Islámica en Irak advirtió a Estados Unidos que sus bases militares en el país árabe serán objetivo si se une a una respuesta de Israel a los ataques iraníes o utiliza el espacio aéreo iraquí contra Teherán. Asimismo, las Fuerzas Armadas Iraníes lanzaron una advertencia contra cualquier intervención militar directa en apoyo de Israel en respuesta al masivo ataque con misiles balísticos que se llevó a cabo este martes. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que Irán lanzó un ataque masivo de misiles contra el país hebreo solicitando a la población permanecer alerta. El suceso ocurrió horas después de las advertencias de un alto funcionario de la Casa Blanca sobre un inminente ataque iraní con proyectiles balísticos.